Ya, ya creo que estoy en directo, de eso creo. Hoy vamos a hablar como dejar de agarrarse el ganso. Pido que los televidentes me quisieran que hiciera y entonces yo comprometido por la causa. Entonces les voy a enseñar como dejar de agarrarse el ganso. Primero, hacer ejercicio. El ejercicio cansa el cuerpo y entonces ya no quiere uno agarrarse el ganso. Ustedes ya comprenden. El ejercicio golpea el cuerpo. Dos. Para la gente que es cristiana, es bueno hacer un voto, una de esas. Eclesiastes 5.4 al 6. Cuántas promesas no tardes en cumplirlas, porque no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Así que, a Dios, dejar de agarrarse el ganso durante un día, bien haces, pero cumple. Porque aquí dice, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Un castigo, le viene a la persona, si no cumple la promesa que dio a Dios. Usted puede cumplir, prometer a Dios un día, o una semana, o un mes, lo que quiera. Pero cumpla. Unas horas, si quiere cumplir, puede prometer, bien. Ahí va sacando fuerzas. Otro, otra fuerza, la palabra, la palabra de Dios, memorizar versos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Está en el libro de Oseas 4.6. Perece el pueblo porque le faltó sabiduría. Hay que memorizar versos y limpiar la mente. Está en conocimiento. Está en dominio propio para dejar de agarrarse el ganso. Otro método infactible. Dejar de ver el porno. El porno crea una necesidad. Y que lo lleva a agarrarse el ganso. Ese, hay que dejar de ver el porno. El no por, esa situación. Entonces dice Ecclesiastes 1.8. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Cree que nunca se sacia? Así que el hombre puede ver miles de veces en el porno. Y nunca se va a saciar. ¿Cómo le parece? Porque está escrito en Ecclesiastes 1.9. Hay más arribita. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Esto es la Biblia. Ecclesiastes 1.9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Quiere decir. Que el porno siempre va a ser lo mismo. La mujer. El cuerpo de la mujer. Siempre ha sido el mismo. Y nunca va a cambiar. Desde los tiempos de Adán y Eva. La Eva. Tenía su cuerpo. Femenino. Y ahorita en el siglo XX. Es el mismo. O sea. Que es bueno que se memorice este verso. El que está pero atado. Al porno. El que se agarra bastante. El ganso. También se memoriza este verso. Y será libre. Porque. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Cuerpo femenino. El cuerpo del hombre. Siempre era lo mismo. Así es. Entonces este verso le da mucha sabiduría. Para dejar de hacer lo mismo. Hebreos 11. 34. Ótimo verso. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Mesén 13. Sacaron fuerzas. De debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Sacaron fuerzas. De debilidad. De agarrarse. De dejar de cometer ese error. Sacaron fuerzas de esa debilidad. Y se van a ser. Fuertes. En las batallas. Hebreos 11. 74. Voy a dejar esto ahí. Porque hay otras soluciones. Como el ejercicio que ya lo dije. Que cansa el cuerpo. Y ya uno no quiere. Agarrarse más. El ganso. Eso hasta ahí se lo dejo.